Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Cine Experience, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Estoy encantado de que estéis aquí conmigo. Hoy, como podéis ver, vuelvo al formato de siempre. No tengo a mis dos colaboradores, entiendo que los echéis de menos, no pasa nada. Dentro de dos semanas estaré otra vez con ellos, hablando de un tema muy suculento, sólo os voy a decir eso, vais a tener que esperar dos semanas para ver de qué vamos a hablar, pero os va a gustar, os lo aseguro. Hoy vengo aquí, en este nuevo vídeo, ante vosotros, para hablar de una película que está generando muchos rumores, que, en resumen, no sabemos si se va a estrenar. Sería una lástima que no se estrene, porque a mí, particularmente, me ha creado mucho hype, usemos la palabra hype, que está de moda. Es una película, es un remake de una película de animación japonesa del año 1988. Así que, dicho todo esto, queridos amigos, una vez más, bienvenidos a Cinexperience. 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 Bueno, amigos, hechas las presentaciones, vamos a ir al turrón, vamos a ir a lo que nos aborda el tema de hoy. Hoy vengo a hablar del posible live action de la película Akira. La película dirigida por Katsuhiru Otomo en el año 1988, lleva más de 10 años con rumores de que se va a hacer un live action, primero con la productora de DiCaprio, que si el director iba a ser Taika Waititi, tenemos un teaser supuestamente dirigido por Zack Snyder, y lo que sí que es verdad de todo esto es que está generando un hype en la comunidad cinéfila que no se puede controlar, directamente no se puede controlar. Podemos decir que Akira y la película Hiroshima son las dos películas de animación referentes, para mí son las dos películas con las que yo entré en la animación a nivel de cine. Bien, como acabo de decir hace un momento, el rumor más fuerte es que esta película estará dirigida por Taika Waititi, director de Thor Ragnarok. Se supone que va a empezar la grabación de la película cuando termine la nueva película de Thor, Love and Thunders, esos son los rumores que hay, y también está el rumor muy fuerte que será bajo la productora de Leonardo DiCaprio. No se sabe gran cosa de esta película, no os puedo decir mucho, simplemente quería hacer este vídeo porque Akira es una de mis películas de animación favoritas, como ya os he dicho, es la película que tiene una de las animaciones más potentes que yo he visto, a nivel visual es una obra maestra, es una maravilla directamente, evidentemente los fanáticos más acérrimos van a defender a ultranza la novela gráfica, que cada tomo es gordo como la Biblia, pero ahí nace la obra maestra, ese es el origen de la película que luego tuvimos y que fue una maravilla a nivel visual. Estamos hablando que es una maravilla a nivel visual, la película cuenta con su propia animación para cada efecto de luz, para cada mota de polvo que genera la aceleración de la moto, es un nivel de maestría que no se había visto en ningún tipo de película de animación hasta el momento. Pues bien, dicho todo esto, vamos a ir acabando con el vídeo, simplemente quería venir aquí para contaros que había rumores de que se iba a hacer esta película, se supone que como hemos visto en el teaser que os acabo de poner, se estrenará en el 2023, el teaser se ve muy bien, la moto esa se ve muy bien, el personaje cierto que lo vemos de espaldas, que no vemos gran cosa, apenas vemos nada en el teaser, vemos la moto en detalle, eso sí, es muy parecida a la moto de la película de animación, el personaje intuimos que es muy parecido, quiero hacer un paréntesis, espero, sinceramente, espero de todo corazón que no hagan lo que hicieron con Death Note, por favor, la versión que se hizo de Death Note fue un insulto a los fanáticos de la serie de animación. Cierro paréntesis, espero que no hagan una americanada con Akira, porque es una película emblemática, es un ícono de la animación, y no deberían destruirla de esa forma, en caso de que lo hagan los fanáticos siempre tendremos la película original dirigida en el 1988, pues eso es lo que yo venía a deciros hoy, queridos cinéfilos, un poco más que contar, si me entero de más cosas sobre la filmación, sobre el rodaje de esta película, ya que no hay ni actores, ni protagonistas, no tenemos nombres de ningún tipo, solo tenemos un teaser, si buscáis en YouTube hay más cosas, que no sé si es fan made o que va en serio, pero si buscáis en YouTube hay más cosas de Akira, pero sí que es cierto que este teaser tiene una fecha, al final, como habéis visto, tiene una fecha de estreno, no sabemos si se cumplirá, de momento no hay nada más acerca de esto, así que nada, si descubro más información, o me puedo informar un poco más, que es mi idea de cara a un futuro vídeo sobre el tema, haré ese vídeo y os lo traeré para daros toda la información. Dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo, me ha encantado estar aquí otra vez para vosotros, y nos vemos en un próximo vídeo de Cine Experience, amigos. Dejarme deciros una cosa más antes de irme, antes de que os deje en paz, en dos semanas vais a tener un nuevo vídeo de conversaciones cinéfilas, con Filmatch y la habitación 237, dicho todo esto, os animo a suscribiros al canal, eso me ayuda muchísimo, que le deis un like muy fuerte al vídeo, que dejéis un comentario abajo, en la caja de comentarios, valga la redundancia, y ahora sí, dicho todo esto, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!